Lo que quiso decir es, ya están listos los madrazos y en efecto ya estamos aquí con los madrazos que nos hablarán de cómo vestir de etiqueta. Y si algo falla en cómo nos vemos o nos falta dinero, lo que viene siendo la marmaja o el vuelto, pues con sugerencias podemos corregir estos temas de que es que no se necesita el dinero nada más, ¿verdad? Claro que no, con que tengamos buen gusto y estilo, con eso la tenemos. Bueno, aparte, qué mejor ejemplo que las paulinas, que hoy vienen guapísimas las dos. Bienvenidos. Y bueno, aquí en Qué Madrazo hemos visto de todo, los mejores red carpets, alfombras rojas, las mejores entregas de premios, pero ahora la gran pregunta es qué nos vamos a poner y cómo nos lo ponemos, qué hay en nuestro closet, qué podemos encontrar, qué podemos adaptar y qué se adapta a nuestro bolsillo. Exacto. Eso es lo más importante, así es que todos nos queremos poner, lógicamente, y cada vez están más exigentes los códigos de vestimentas, ya te invitan a fiestas que te ponen tropical, de selva, lacandona y entre paréntesis, con chango si quieres llevarlo. Yo no entiendo absolutamente nada, casual, elegante, formal, pero relajado. Con chango opcional. La verdad es que confunden mucho ya con las invitaciones, pero también hay eventos tradicionales como bodas, 15 años, bautizos, a los que ya vimos los red carpets, ya vimos las pasarelas y ahora, ¿cómo nos lo vamos a poner? Hoy, por ejemplo, ¿qué nos van a enseñar? Pues yo creo que empezamos por los hombres, ¿no? Órale, me late. Vimos esta temporada que los sacos blancos están súper de moda y bueno, yo con estos hombres casi me desmayo, vean por favor estos príncipes, no azules, sino príncipes de blanco. Lo vimos muchísimo tanto en pasarelas como alfombras rojas y ¿sabes qué? Pueden usar el saco blanco, hay tantas bodas en Cuernavaca, en Acapulco, que aprovechenlo, ¿no? Y en estos climas tropicales usar el lino, muchas veces te dicen de guayabera, pero si se van con un saco blanco se van a ver siempre más guapos. Y aunque no nos limiten a los hombres, porque también queremos usar sacos de colores o trajes de colores, vimos también unos increíbles y hay que atreverse, hay que ponerse las cosas de color, no nada más las mujeres pueden ir coloridas. Y no está marcada la temporada, vamos, ¿se puede usar en cualquier época del año? Sí, claro, por supuesto. Lógicamente si es un evento de noche tiene que ser un poco más oscuro, puedes tener accesorios, ¿no? O sea, como un moño, un pocket square, ¿no? O sea, como un pañuelito en el... ¿Cómo se dice? Un pañuelito en la bolsa. Esa es una gran ventaja que tienen los hombres hoy en día, que ya se están atreviendo a usar accesorios y con un pequeño detalle les puede cambiar por completo un traje que ya tenían o un saco que tienen que despolvar por ahí del clóset. Con que se pongan, por ejemplo, bueno, aquí tenemos a Pharrell, que es un rocker y superestrella, que se puso collares y se puso muchas cosas, pero con que se pongan, como dice Oscar, un pañuelo en la bolsa. O, por ejemplo, Ryan Gosling usó también una flor roja que contrastaba con el saco blanco. Con eso ya se van a ver muy guapos y diferentes. Sí, pero bueno, también a los hombres que no nos limiten, vean cómo tiene Paulina, madrazo, el collar por fuera. También como Pharrell, a lo mejor algo no tan exagerado, pero si nos invitan a una fiesta exótica, en una discoteca en la noche, pues también podemos atrevernos y ponernos lo que se nos pegue la gana. Y aparte estás marcando tu estilo. Exactamente. Como las mujeres, que ahora vimos una gran tendencia en los vestidos vaporosos con flores, que a mí no me gustan mucho, pero lo que me encanta es que les pongan cinturones. Aparte es para todo tipo de cuerpo, porque depende a la altura que lo pongas, puedes resaltar mucho más tu cintura o la cabera o lo que tú quieras. Y entonces ahorita viene mucha flor. Mucha flor. Y ponerse cinturones, cinturones encima de los vestidos. No se olviden, agarren los cinturones del clóset, agarren los cinturones y los vestidos del clóset y a ponerlos, a combinarlos. Sí, sin duda es de las tendencias más fuertes que hubo esta temporada, los cinturones y en vestidos de noche, ¿viste? No nada más de día, sino de noche. Y otra tendencia que a mí me fascina es la transparencia, que se tiene que usar con mucho cuidado porque es muy sexy, muy reveladora, me encanta, pero puede caer en lo vulgar. Entonces tengamos siempre cuidado cuando se usan transparencias, tapar lo que se tiene que tapar y destapar lo que se tiene que destapar. Y también como podemos ver, se le ponen florecitas, se hace de repente más delicado, algo sexy, pero llamativo. O quiste una camisa transparente con un saquito para que no se vea nada y así. Es pero sexy, pero elegante. Por ejemplo, esta es una gran tendencia, el vestido negro con flores encima, sobrepuesto. Entonces ve que increíble se ve. Me encanta. Pueden ser flores o pueden ser motivos, puede ser cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, saquen del clóset aquellos vestidos negros que ya no están usando, denles una segunda vuelta y pónganles aplicaciones de flores o también como estamos viendo de otros diferentes tipos de cosas. Que los conseguimos en el centro económicamente, ¿no? Exacto. Son preciosos. Y un gran recurso que tenemos las mujeres para cambiar de look y vernos diferente con la misma ropa que ya tenemos es cambiar de peinado. Ya sea un corte de pelo o, por ejemplo, ahorita, como podemos ver, lo que está de supermoda son las diademas con pedrería o lo que se le conoce como las coronas griegas. Ahí tienen que tener mucho cuidado con el tipo de cara que tienen. Por ejemplo, si es una cara afilada, lógicamente este tipo de peinados funciona. Si es una cara un poco más redonda, hay que estirar más el pelo, hay que tener el pelo más restirado para que, lógicamente, logren tener la cara más afilada. Y, bueno, también unas buenas chapas que hagan la cara así, ¿no? Exacto. Una ayudadita. Siempre el maquillaje es nuestro mejor aliado y nuestro mejor amigo, ¿no? ¿O no, Pau? Por supuesto. El tema es arriesgarse. Arriesgarse y, de verdad, ir definiendo nuestro estilo. Y también el maquillaje que te vaya a tu tipo de piel, a tu tipo de cara, porque ahorita dicen, bueno, está muy de moda el smoky, ¿no? O sea, el ahumado. Entonces, de repente, se ponen unos ojos que se les ven enterrados. Entonces, hay que saber reconocer tu tipo de párpado, tu tipo de pómulo y hacerlo bien. Estas son las tendencias ahorita más fuertes. Los labios en color mate, sin brillo. El smoky eye, como dice Oscar, o ahumado. Los tonos naturales, como lo tiene Jennifer López. Y la boca roja, que siempre es sexy y lista para dar besos. Sí, pero los labios en mate también es truco, porque a ustedes les gusta besuquear y después no tener el lipstick por toda la boca. Ah, pero hay lipsticks especiales que duran 24 horas y no se quitan. Hoy es parte del show. Son tips para las besuconas. Dejar acá el besito es parte del show. Oiga, muchísimas gracias. Besito o chupetón. Exacto. O mordidita, lo que viene siendo la mordidita. Lo que sea, pero que se acuerden de ti al día siguiente, ¿no? Exactamente. El que muerde y muy bien es Mauricio Barcelata. ¿Por qué María José? ¿Cómo? ¿Me lo dijo Mauricio? ¿Ah, sí? Vamos, de veras. ¿Ya te echaron de cabeza más? Ándate, Mauricio, no lo creo. ¿No crees que... Yo tampoco les creo, la única manera de saber.